Fanfic. Demon Slayer, nombre. Madre a corta era. Creador. Tantext 1413. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 22. Tanjiro despertaba si había demasillado al parecer la foto de él le chocó mucho ya entendía la burla de todos. Pero era por su hija no así que no se arrepentía del todo. Tanjiro. ¿Dónde estoy? Inosuke. Muerto. Tanjiro. ¿Qué? Daki barra Kanao. Inosuke. Inosuke. Ya lo siento. Rengoku. ¿Estás bien mi chico? Tanjiro. Si esta sensación me recordó a Graciela. Daki barra Kanao. ¿Y se puede saber quién es ella? Tanjiro. Una amiga que conocí en mi trabajo. Daki. O ya veo cómo es. Kanao. ¿Dónde vive? Daki barra Kanao. ¿Estás soltera o quiere algo contigo? Nezuko. Me equivoco. Zenitsu. Parece. Aoi. ¿Qué están trabajando juntas? Tanjiro. ¿Por qué esas preguntas solo es una amiga? Daki. Solo quería saber, celosa. Kanao. Si no hay nada de malo, celosa. Tanjiro. ¿Ok? ¿Pero dónde estoy? Zenitsu. En tu casa te hemos traído cargado. Tanjiro. Espero Kaori. Kaori. Aquí papá me tenías preocupado. Tanjiro. Lo siento. Kaori. También me alegra ver a mis dos mamás. Tanjiro. ¿Dos mamás? Daki. Querida solo tienes una mamá. Kaori. No Kanao es mi segunda mamá. Tanjiro barra Kanao. Mamá. Kaori. Así dijo la tía Nezuko. Tanjiro y Daki miraron con enojo a Nezuko está solo se encogió no pensó que Kaori. Se lo tomara tan literal. Zenitsu. Bueno ahora qué. Inosuke. No sé tengo hambre. Aoi. Siempre tienes hambre animal. Tanjiro. ¿Daki y Yutaro? Daki. Está con Uzu y Tanji. Kanao. ¿Acaso dijo Tanji? Kaori. ¿Verdad papá se acerca a Yoweyen? Nezuko. ¿Verdad? Zenitsu. Ustedes también salen. Inosuke. Ya salgo con mi mami y Dona. Kanao. En serio no pensé que le daban dulces a si erad. Aoi. Digo lo mismo no pensé que seguías haciendo. Inosuke. Si lo agosto mi mami nos acompaña para no perdernos. Recuerdo. Touma. Recuerda Inosuke. Inosuke. ¿Qué cosa? Touma. Para la próxima traer a tu madre. Inosuke. Opino lo mismo. Touma. Señor oficial podemos salir. Oficial. En serio llenaron de papel higiénico todas las casas asaltaron la dulcería me robaron mis dulces. Touma. Pero nos disculpamos. Oficial. Si pero no es por eso que está aquí. Inosuke. Entonces. Oficial. Ese tipo deja traumas con su disfraz de Elsa. Touma. Disculpe es original y me veo hermosa. Inosuke. O no esto se pondrá feo. Oficial. ¿Y qué hagas? Touma. Cantar libre soy libre soy no puedo negarlo maa. Oficial. Mis oídos. Inosuke. Ayuda mami. Fin del recuerdo. Inosuke. Ese día conocí el verdadero terror. Kanao. No sé pero me dio. Daki. ¿Por qué me hace conocido? Zenitsu. Bueno hay que festejar a Joeyen. Kaori. Si la pasaré con mi mamá. Daki. Nunca me he disfrazado. Tanjiro. Tranquila te verás linda. Daki. Gracias sonrojada. Aoi. ¿Y tú Kanao? Kanao. ¿Yo qué? Aoi. ¿No planeas acompañarnos? Kanao. No se me da algo de vergüenza disfrazarme. Tanjiro. Estarás linda vamos. Kanao. Entonces iré, sonrojada. Daki y Kanao sentían celos mientras se miraban. Tanjiro. ¿Verdad? Antes tengo que decir dos cosas. Primero Daki tengo que hablar contigo seriamente. Daki miro la cara de Tanjiro. Sabía era algo malo. El casi nunca es serio. Hasta cuando Ogyou le rompieron una vez el Kokoro hizo una broma pero le alegro. Daki. Está bien no hay problema. Tanjiro. Segundo. ¿Dónde está Rengoku? Nezuko. Dijo que iría por Senjuro. Zenitsu. Se fue hace rato igual que Inosuke tenía hambre. Kaori. ¿Y Senjuro puede venir, sonrojada? Tanjiro. Para matarlo sí. Kaori. Papá. Daki. ¿Quién es Senjuro? Kanao. El hermano menor de Rengo el adulto que estaba aquí. Nezuko. Y el chico que le gusta Kaori. Daki se sobresaltó su niña estaba enamorada que bueno le hacía feliz. Entonces tendrá que pasar las pruebas para estar con su hija. Daki. Entonces tendrá un interrogatorio para ver si es digno. Tanjiro. Exacto te apoyo iré por los chichillos. Daki. No exageres. Kanao. Times razón. Nezuko. Igual algún día tenía que pasar. Zenitsu. Si como yo y Nezuko-chan. Tanjiro. Pero que te paso siempre buscas golpe. Zenitsu. Si es por Nezuko-chan ningún golpe me afecta. Kanao. El hospital ya no quiere verte más. Nezuko. Paras gritando y llorando. Tanjiro. Hasta Kaori es más valiente. Daki. Ja ja ja. Zenitsu. Dejen de hacer bullying. Tanjiro. Bueno ya tenemos todo Kanao-Nezuko. Kanao. ¿Qué pasa? Nezuko. Dime. Tanjiro. Déjenos solo tengo que hablar de algo con Daki. Nezuko. Ya sé de qué. Kanao. ¿Qué cosa? Nezuko. Eso lo hablaremos más tarde vamos Kaori. Kaori. Está bien. Se van dejan solos a Tanjiro y Daki. Daki. ¿Qué pasa? Tanjiro. Lila y Kazaki están aquí. Daki. ¿Qué? Pero pensé que ellos por qué volvieron, enojado. Tanjiro. No sé pero amenazaron. A Kaori. Daki. Esos malditos. Tanjiro. Si no los hubieses conocido ahora sería diferente. Daki. Me dolió demasiado. Tanjiro. No era mi intención llegar a tener relaciones con Lila. Daki. Lo sé pero dolió bastante después de todo lo que nos pasó me salvaste y eso te lo agradezco. Tanjiro. Siempre lo haré eres importante para mí igual pasamos por mucho. Daki. Si cada recuerdo lindo y doloroso lo siento por irme. Tanjiro. Creo que no querías causarnos problemas o hacernos daño. Daki. Estaba mal necesitaba ayuda pero estoy en tratamiento y me ha bien. Tanjiro. Me alegro espero que estés bien. Daki. Si bueno me voy tengo que conseguir un trabajo. Tanjiro. Te deseo suerte. Daki. Igual cuídate Tanjiro se va. Tanjiro. Aún que duela tengo que olvidar eso y olvidar que asesiné a una persona. Pasaron las horas Tanjiro. Nezuko y Kaori se quedaron solos como era antes. ¿Quién diría que pasaron todas estas cosas en este año a pesar de todo el único problema que tienen son Lila y Kazaki? Pero ya no los volvieron a ver así que no hay problema Daki tampoco hizo nada malo y eso es bueno. Nezuko. Nunca pensé que llegaríamos así. Tanjiro. Yo igual. Kaori. ¿Y ahora qué? Tanjiro. A dormir dentro de dos días será a Joe Weyen. Nezuko. Qué emoción. Kaori. Por dos. Tanjiro. Bueno vamos a descansar. Extra. Sabito. ¿Qué haces Gyu? Gyu. Pensado. Sabito. ¿En qué? Gyu. Llegó el momento. Sabito. No lo haré Gyu. Gyu. Pero dijiste que para Joe Weyen nos disfrasaríamos de conejos. Sabito. Quiero el blanco. Fin del capítulo. Capítulo 23. Hoy era un día muy especial pero muy muy especial y saben por qué fácil. Hoy escogerían los disfraces para este Ayo Weyen la más emocionada. Era Kaori. Volverían al centro comercial. Solo esperaban que esta vez nadie terminará en la cárcel. Autor. Chuta. Creo que no se va a poder. Todos acordaron reunirse ahí. Al llegar estaban tranquilos. Esto alertó a Tanjiro. Nezuko y Kaori. Tanjiro. ¿Quiénes son ustedes? Nezuko. Kaori atrás mío son impostores. Zenitsu. ¿De qué están hablando? Gyutaro. No sé. Kannao. ¿Están bien? Kaori. ¿Por qué están tan tranquilos? Inosuke. Pico y me prometió tempura. Aoi. Era lo mejor si no haría a Ecándolo. Daki. Bueno a separarnos. Tanjiro. Nezuko anda con Kaori. Nezuko. Está bien. Kannao. ¿Estarán bien Tanjiro? Tanjiro. Claro que no la vez pasada Kaori terminó detenida. Daki. ¿Me puedes explicar eso, enojada? Tanjiro. Yo. 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 Lo siento. Tres. Después de un buen golpe de Daki hacía Tanjiro por lo de Kaori. Todos se separaron pero Tanjiro se fue con Kannao y Daki. Ahora hay que ver qué hacer. Con Gyutaro. Gyutaro. Ok de que me puedo disfrazar. Gyutaro Kun. Gyutaro. Me lleva la chinga cuánto tiempo Douma. Douma. Bien cómo estás hijo y tu hermana. Gyutaro. En primera no te considero un padre y mi hermana está con mi excuñado. Douma. Entonces cómo me consideras y qué buen por ella. Gyutaro. Una hermana menor. Douma. ¿Hermana? ¿Soy hombre? Gyutaro. Un hombre que se viste de el Sakadayo no es hombre. Douma. Ya no me molestes y compáñame a esa tienda. Gyutaro. Es una tienda para mujer vende tacones. Douma. Los enome quieren vender así que asaltamos la tienda. Gyutaro. Ya bueno que podría salir mal. 3. Con Inosuke y Aoi. Aoi. Ahora qué hacemos animal. Inosuke. Buscar los disfraces vamos. Aoi. Guau no pensé que me hablaras sin gritar o decirle una tontería. Inosuke. Ahí que empura en juego no puedo perder. Aoi. ¿Debería ser así siempre, sonriendo? Inosuke. Ese, si vamos, sonrojado. Comenzaron a caminar tranquilo cuando Inosuke pudo ver. Aquel niño que le ganó. Inosuke. Tu mocoso. Niño. ¿Eres el jabalí feo? Inosuke. ¿Qué dijiste ahora si te fregaste? Aoi. Inosuke es un niño. Niña. Calle se vieja lesbiana. Aoi. Disculpa soy tu mayor. Niña. Se nota abuela. Niño. Bien dicho hermana. Inosuke barra Aoi. Ahora si juro que los mato. Con Nezuko y Zenitsu. Zenitsu. Está bien que dejemos a Kaori sola. Nezuko. Si mi hermano está exagerando. Zenitsu. Pero no metimos en problemas varias veces y ti hermano me da miedo. Nezuko. Zenitsu ponte los pantoles y se hombre. Zenitsu. Eso me dolió. Nezuko. Ya vamos nada saldrá mal. Caminaron hacia una tienda de disfraces pero Zenitsu no pudo pasar. Dueño. Lo siento no puedes pasar. Zenitsu. ¿Qué por qué? Dueño. No se admiten telidas. Zenitsu. Es natural. Nezuko. Oiga eso no es justo. Dueño. Yo soy el dueño de este establecimiento. Nezuko. Ya verá dejaré una queja. Dueña. Ya chata. Zenitsu. O no esto se pondrá feo. Nezuko. Disculpe como me llamo. Dueño. Enana te lo explico niñita. Nezuko. Ahora si ya libero al demonio. Nezuko y el dueño comenzaron a luchar. Zenitsu. Nezuko-chan tranquila. Abuela. Ja 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 una chica pelea por ti que cabro. Zenitsu. Tú esta vez no perderé. Abuela. Acércate niña tenida. Zenitsu. Grito de macho a 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 a. Con Kaori. Kaori. Bueno papá dijo que no metiera en problemas así que ya sabes Kaori. Abrazos. Shiii. Kaori. Que dices alguien que conozco está cerca. Abrazos. Shiii. Kaori se acercaba quería saber quiénes eran además estaba aburrida. Y solita quería compañía fue hacer cuando se más puedo ver a sus tíos. Su tío Gyuru y Sabito y Yiguro su amigo y Sanemi. Profesor de su padre. Kaori. Hola que hacen. Yiguro. Kaori nada solo vemos esta tienda de dulces. Sabito. Exacto no es que hagamos algo malo. Gyuu. Yo vine por mi disfraz de conejo. Sanemi. Pensé que íbamos a asaltarla a la tienda de dulces. Todos. Callate. Yiguro. No Kaori es broma. Sabito. Si no le hagas caso. Gyuu. Está. Fue interrumpido. Kaori. Este es el plan. Tío Gyuu y yo haremos distracción. Yiguro asusta a todos con su serpiente y Sanemi roba todo esto. Tiene que pasar dentro de 10 minutos ni un segundo menos. Nos necesitamos a todos con vida nadie puede morir entendieron. Sabito. Ka. Kaori. Kaori. Creo que no escucharon. Gyuu. Esto yo. Kaori. Dije entendieron. Sanemi. Si jefa. Pose militar. Sabito. Nadies morirá. Yiguro. Prometemos regresar con vida. Kaori. Perfecto chicos vamos. Todos. Siiii. Al final todos terminaron detenidos Eiguro y Sabito en ropa interior. Lo que pasa será un misterio hasta el día de hoy. Con Tanjiro, Kanao y Daki. Kanao. Tanjiro tiene que estar tranquilo. Daki. Tienes razón nos separamos hace minutos estarán bien. Tanjiro. Es que mi presentimiento de que estás haciendo una estupidez se activó. Kanao. Mejor vamos por los disfraces. Daki. Me parece bien mira hay una tienda. Kanao. Si vamos. Tanjiro. Ya vamos. Ambos agarraron a Tanjiro y lo llevaron a la tienda comenzaron a ver varios disfraces. A lo que Tanjiro cada vez que las veía se sonrojaba. Las dos estaban hermosas Tanjiro tenía que admitirlo y verlas pucha que se moría volvieron a entrar para probarse otro disfraz. Tanjiro estaba afuera esperando cuando una joven se acercó a él. Chica. Oh hola. Tanjiro. Hola necesitas algo. Chica. Eres soltero por si acaso. Tanjiro estaba confundido. Soltero bueno estaba casi divorciado así que si estaba soltero. Tanjiro. Si estoy soltero por. Chica. Por nada espéreme un rato. Lo que Tanjiro no sabía es que estaba siendo escuchado y visto por dos chicas que lo estaban. Acompañando llenadoras de celos e ira. Ellas vieron desde lo lejos como muchas chicas se iban a acercar a Tanjiro así que. Daki. Un trato por esta vez. Kanao. Un trato por esta vez vamos. Al final reinaron luchando con todas las chicas y fueron detenidas dejando a Tanjiro solo. Y confundido ya que no sabía donde estaba. Tanjiro estaba saliendo y se topa con Uzuí. Tanjiro. Uzuí san como está. Uzuí. Viene usted joven camado. Tanjiro. Genial pero no veo a mis amigos y ya tengo un mal presentimiento. Uzuí. De seguro están bien que podría salir mal. Micrófono. Por favor camado Tanjiro por favor camado Tanjiro se necesita que venga por su hermana su hija amigos y sus dos esposas. Uzuí. Por si acaso Daki y Yutaro estaban contigo. Tanjiro. Sí. Uzuí barra Tanjiro. Mátenme. De la nada aparece Ozaki. Ozaki. Con dolor o sin. Tanjiro barra Uzuí. Que es una maldita metáfora. Extra. Todos. Oficial. Oficial. Sí. Todos. Nos puede dejar ir. Tres. Oficial. No. Todos. Pero somos niños buenos. D. Oficial. Mátenme por favor. Llorando. Fin del capítulo.